Me parece bien, mira, esta señora, Irene, ¿vale? Además, este angulito para abajo, ya normalmente te debería hacer saltar las alarmas, quien está defendiendo esto. Pero dice, tengo problemas de alopecia desde mi preadolescencia. A día de hoy, con 30 años, sigue siendo doloroso no tener casi pelo. Ante una situación como la de los Oscars, no es que no sepa defender, es que estaría bloqueada de la humillación. Me parece fantástica esa hostia, la verdad. ¿Cuáles son sus pronombres? No tiene pronombres, ¿vale? Pues me habéis dicho, mira sus pronombres. Pero bueno, tiene un triangulito. Me parece fantástica esa hostia. ¿Qué está defendiendo Irene aquí realmente? Irene está defendiendo que las personas que tenemos alopecia, ¿vale? Yo te recuerdo, Irene, que tengo la misma enfermedad que padeces tú. Pero las personas que tenemos alopecia es una dolencia o es una situación que nos genera mucho dolor, mucha frustración, muchas inseguridades y yo puedo estar de acuerdo. Hay personas que lo toman mejor. Yo tengo colegas que desde los 20 años están calvos y se raparon y ya forma parte de su identidad. Y mira tú qué grandes y qué guay. Hay otras que no lo llevamos tan bien. Hay otras, yo por ejemplo, pues me echo mis fluflus en el pelo, me tomo mis pastillas por las noches. Miro ahí, ah, un trasplante sí, un trasplante no. Si eres hombre, tu sufrimiento no cuenta. Si te cae el pelo, te jodes y te aguanta. Ya es verdad. A ver, que yo entiendo que para las mujeres hay un añadido y es que socialmente es más común ver a los hombres calvos que a mujeres que no tienen pelo, que se les está cayendo el pelo, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, esto es una proyección subjetiva. Why are you gay? Hay un tío, hay una tía a la que a lo mejor que se le caiga un poco el pelo le da igual o lo lleva de una manera pues más normal y a lo mejor hay un tío al que le está generando un tremendo trauma y no puede con ello y, quiero decir, la forma en la que cada uno afronta sus defectos y sus mierdas es absolutamente subjetiva. O sea, tú no tienes derecho a decir, como yo sufro mucho, tengo derecho a aquel que se ría de aquello que forma parte de mi sufrimiento, darle un soplamocos. Porque es que yo sufro mucho. O sea, el sufrimiento, que esto es algo que está pasando, esto lo hablaba muy bien un escritor en el libro Sentimentalismo Tóxico. La Chovite dice, ¿para cuándo los juicios por combate y la lucha de gladiadores por cada ofensa? Dos calvos entre uno. Sí, sería la leche. Eso lo llama el sentimentalismo tóxico que ahora mismo, bajo el paraguas del dolor y del sufrimiento, se justifica cualquier acción que haga esta persona que ha sufrido muchísimo. Entonces, si tú logras proyectarte ante la opinión pública como una persona que sufre muchísimo, entonces la opinión pública te debe una empatía y te debe básicamente pasar una serie de afrentas o de conductas incorrectas simplemente por el hecho de que tú eres una persona que es muy sufrida. C. Mi hermana y mi sobrino son sordos y odio de primera todos los chistes sobre esa discapacidad. Pero entiendo que se hagan. Tenemos que saber vivir con nuestras mierdas. Un saludo, Sergio. Muchas gracias, Javi Salsero Barcelona. Es que estoy totalmente de acuerdo. Es que sí, a ver, igual que esta señora sufre, que es un problema también de narcisismo y de llevártelo todo a tus problemas, ¿no? No se deben hacer chistes o referencias a la alopecia de las mujeres porque eso causa mucho sufrimiento. Es que entonces no podríamos hacer chistes sobre nada. Un chiste de sordos, un chiste de ciegos, un chiste de leprosos... Jada Pinkett Smith, presidenta de honor de la calvocracia. Un que el Manu 19... Bueno, eso habría que discutirlo. No podríamos hacer... O sea, si aceptamos que cualquier chiste que genere en una persona subjetivamente dolor o trauma en base a su puta vida y a sus historias personales, aceptamos que a esta persona se le pueda parar en seco de forma violenta, estamos perdidos como sociedad. No se podría... Por eso hay que proteger a los cómicos. Por eso yo siempre abogo por proteger a los cómicos. Por eso cuando David Suárez puso el chiste sobre los síndrome de Downs y las mamadas, le retuiteé. Porque es importante, aunque muchas veces diga, joder, está fuera de lugar, está tal... Sí, pero es importante que eso esté ahí. Sergio, ¿qué crees que va por delante? ¿La libertad de expresión o el derecho al honor? Bueno, ahora mismo existe un debate y muchas veces esto se puede dirimir en la justicia. Entonces, si tú crees que alguien está faltando a tu derecho al honor, pues puede llevarlo tal y habrá un juez que, de acuerdo a un reglamento jurídico, pueda decir, yo creo, evidentemente, que no... Hacer el chiste que hizo Chris Rock no vulneraría ningún derecho al honor. Sobre todo tú como persona pública. ¿Vale? No es que te estén ranteando, no es que te esté persiguiendo, no es... No, es dentro de una ceremonia de gente adulta y bastante privilegiada, por otra parte, se hacen chistes. Pero dice... Es que partimos la cara literalmente por nuestras parejas, amigas, madres, ante gente cruel. Si ellas en ese momento no pueden hacerlo, me parece lo normal. Vuestra moral ante la violencia física me parece repugnante. Aquí esta persona, ¿qué es lo siguiente que está haciendo? Generar una equivalencia. La violencia física es equivalente a lo que a mí me pueda ofender, tu violencia, tu violencia verbal. Hay una violencia física que es que yo te reviente la cara y luego está tu violencia verbal que es altamente subjetiva. Es decir, yo te puedo hacer un chiste de gordos a una persona gorda que se ría y que lo tenga más o menos asumido y que se lo tome con deportividad y a lo mejor ese mismo chiste sobre gordos se lo dice a otra persona gorda que le pilla de otra manera y esa persona sí que tiene derecho a partirte la cara. Es básicamente una métrica a partir de la cual tú tienes derecho a violentar a una persona no en función de lo que diga esta persona. No se juzga el qué, se juzga el quién. Yo me lo tomo de una manera, tú te lo tomas de otra, yo tengo derecho a partirte la cara y tú si quieres no lo haces. Pero siempre está la puerta abierta a que una persona en su plena subjetividad tenga derecho a partirte la cara porque le ha sentado fatal lo que acabas de decir. Independientemente de la intención que tú tenías con ello. Ella está dando por hecho que la actitud de Chris Rock estaba siendo cruel. Porque Chris Rock no se había puesto en el lugar, no había hecho ese ejercicio de empatía que todo el mundo debería hacer porque todo el mundo tiene que ser consciente de mis problemas. Mis problemas deben de ser algo que todo el mundo deba asumir, aceptar y tener cuidado con ellos al hablar. Y Chris Rock no estaba haciendo ese ejercicio. Es narcisismo de primero de libro. Es como cuando con cuatro años salía todos los días llorando del colegio porque una niña no paraba de llamarme gorda y hablar con la profe y la madre de la niña no servía de nada. No, esto se llama hacer bullying a alguien. Una conducta continuada por una parte sobre la otra de forma insistente con la intención de hacer daño, humillar y someter es otra cosa. Es acoso, es bullying. No tiene nada que ver con que en una gala de los Oscars, mientras yo estoy haciendo bromas a costa de todas las estrellas de Hollywood que hay ahí, haga una broma sobre tu cabeza rapada y la Teniente O'Neill. No tiene nada... Otra cosa es que si me dijeses, no, es que esta persona sistemáticamente no para de recordarlo por redes sociales, tal, tal... Oye, ve la calva esta, mira tal, hostia, miro a la luna y me recuerdas a ti... No, no es el caso. Bien. Lo hice y ese día aún no le había dado tiempo. Dice, mi madre me convenció a pegar a esa niña, a coger y cruzarle la cara delante de todo el patio. Lo hice y ese día aún no le había dado tiempo llamarme gorda y no me lo llamó más. El que mi madre me empoderara así me ayudó a volver a partir la cara varias veces al niño de mi clase y con 11 años no para de tocarme el culo y mis tetas. Aquí de repente se mete en otro berenjenal y está comparando una cosa que no tiene nada que ver con la otra. Vamos, que si aman gorda o calva, quien quiere, si en ese momento ella se quiere morir, que la defiendas, joder, y si tienes que tirar a esa persona al suelo, la tiras. Bueno, esto es exactamente lo que no hay que hacer y la conducta de una persona. Y fijaos, ¿eh? Tiene 27.000 FABs. Lo han retuiteado 3.000 veces. O sea, hay un sustrato bastante importante de gente ahora mismo que entiende... Es una minoría. La gran mayoría piensa que eso no tiene ningún tipo de sentido. Pero hay una minoría bastante fuerte ahora mismo que está justificando de forma sistemática el que algo que te ofenda o que te cause mucho dolor, en este caso, un chiste, un humorista y tal, no sé qué, tengas tú el derecho de subir al escenario y partirle la cara. Acertadísimo Ricky Yerbeis. Estos son los Oscars. Si no aguantas chistes, te quedas en tu casa y si ganas el premio, que te lo lleve el de UPS. Esto es lo que dice Ricky Yerbeis y me parece que tenía bastante razón. Lo que dice tío. O sea, sois de la corte más privilegiada o de la corte más privilegiada del planeta. Vamos a echarnos unas risas a vuestra costa mientras vosotros os autofeláis los unos a los otros y os decir los maravillosos que sois y los progres que sois. O sea, lo mínimo que te queda es aguantarlo. Uno que lleva ya la duración de un embarazo por aquí. Quiero ver nacer mi puñito. Muchas gracias, Videoclub Weird. Let's have a laugh at your expense, shall we? Remember, they're just jokes. We're all gonna die soon and there's no sequel. So, so, if you do win an award tonight, don't use it as a platform to make a political speech, right? You're in no position to lecture the public about anything. You know nothing about the real world. Most of you spent less time in school than Greta Thunberg. So, if you win, right? Come up, accept your little award, thank your agent and your God and fuck off. Magia. Y esto es. Mi posición y mi respuesta ante toda esta mierda siempre será Ricky Gervais. Hermoso.